¡Los líderes! ¡Qué gran regreso! ¡199 vueltas, amigo! ¡Y la única que importa es esta! Ahora sí, chico. Te quedan cuatro curvas. Una a la vez. Tómalas por dentro y resiste ahí. ¡Ya! ¡Toma esto! McQueen va por dentro. ¡Chic y el Rey patinan! ¡Creo que McQueen está fuera de la carrera! ¡Aquí vuelve a la pista! ¡Volar cual cohete! ¡Atacar como bólido!